Luca Loma chantas, lojas jamorales, cobrada y chate, hay olla a las runesitas Luca Loma chantas, lojas jamorales, cobrada y chate, hay olla a las funesitas Si son los trindantes, ya ganaremos healos, de zorrones y produznos, ya ganaremos healos ¡Gracias! 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 ¿Vruecen los cuatro ¡Gracias! ¿Rocados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vocor Viaque en el 2024! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Gracias por ver esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!